Voy a caminar Voy a caminar En mis manos y el cielo aquí en mi corazón Cuando me quieras Verás que en medio de la brisa Te llega mi mejor sonrisa Brillando de felicidad Cuando me quieras Mi luna será de alegría Las estrellas fantasías Que hoy se hicieron realidad Cuando me quieras Voy a caminar Por esos mares del silencio sin final Hasta ese día en que me quieras escuchar Sin hacer caso de la gente Ni del mundo que no entiende Ni de nadie Cuando me quieras Será de amor mi primavera Los días correrán despacio Las noches me hablarán de amor Cuando me quieras Sabré que todo lo he ganado Tendré el mundo entre mis manos Y el cielo aquí en mi corazón Cuando me quieras Verás que en medio de la brisa Te llega mi mejor sonrisa Brillando de felicidad Cuando me quieras Mi luna será de alegría Y las estrellas fantasías Que al fin se hicieron realidad Cuando me quieras Sabré lo que es la felicidad